El libro lanzado por Petro titulado Una vida, muchas vidas de hace algunos meses tiene una serie de contradicciones que ya hemos tratado en este canal ahora veamos la opinión de Carlos Alonso Lucio un reconocido ex miembro del M19 que conoció a Petro demasiado bien cuando junto con Pizarro León Gómez conformaron ese grupo a mediados de los años 80 Es increíble como Lucio va desmenuzando con detalle la personalidad de Petro y lo que escribió en ese libro Para Petro la lucha de clases siempre ha sido la estrategia para capturar el poder Escuchemos la interesante entrevista realizada por el abogado y periodista William Calderón Zuluaga Leí también porque yo soy asiduo lector de sus columnas, Carlos Alonso sobre el famoso libro de Petro Y yo deduje ahí que lo que su señoría plantea de manera directa es que a Petro no le pueden creer ni las mentiras que a Petro no le puede creer ni lo contrario de lo que dice que es un mitómano y eso lo decía Carlos Gaviria y eso lo dijo el autor de El olvido que seremos lo escribió hace unos meses en El Espectador hay mucha gente en Colombia que se está sacudiendo porque no podemos caer en la vergüenza de meter un mitómano a la presidencia de la república un tipo que cambió una mentira por otra es que yo creo, leyendo ese libro yo no tenía ningún interés en leer el libro pero resulta que dos personas te lo no, no, no me mandaron, fotocopiaron un par de páginas en que hace referencia a mí ¿cómo? y yo leí esas páginas y sencillamente lo que dice ella es mentira entonces dije déjeme que voy a leer el libro a propósito de ver qué tantas mentiras porque si miente sobre uno me imagino que va a mentir sobre muchas pues mentió sobre Carlos Pizarro como lo dijiste no, no, es que por ejemplo por ejemplo cuando se refiere a mí dice que yo tenía una extraña relación con Pizarro porque los dos éramos venidos de las clases medias altas al M-19 y que entonces Pizarro y yo urdimos en una reunión que hicimos en 1987 por allá en el Cauca la línea militarista del M-19 que Pizarro lideraba la línea militarista y que yo era el que había traído también la línea militarista y dije está loco porque además esos nunca fueron términos que nosotros usamos en la época del M-19 que líneas militaristas que líneas pacifistas eso nunca existió eso existió posteriormente en la cabeza de Petro y empiezo a leer cosas que son absolutamente enfermisas como por ejemplo Petro sostiene que él fue el que convenció a Pizarro de hacer la paz mire eso es absolutamente mentiroso eso es absolutamente mentiroso entre otras cosas porque y uno le siente cierto resentimiento a Petro contra Pizarro y contra quienes tenían es decir contra el M-19 ese momento porque la verdad es que Petro nunca fue un hombre importante entre nosotros a él le decían patas como decir la persona que es decir él dice por ejemplo en el libro que la rivalidad que había entre Pizarro y él eso es mentira Pizarro nunca tuvo rivalidad con Petro entre otras cosas porque Petro nunca tuvo si se quiere la significación y la representatividad al interior del M-19 como para ser rival de Pizarro que era el jefe y además una de las personas más admiradas y queridas al interior nuestro y empieza a decir mentiras mentiras sobre Zipaquirá mentiras sobre donde estudió en fin y por eso fue que escribí ese artículo porque pienso que cuando hablamos del criterio social el criterio de la gente para escoger quién va a ser el presidente yo creo que al margen de decir si viene de la derecha de la izquierda o del centro de esa geometría de la política que se especula hoy y que se especula desde hace un tiempo lo primero que uno tiene que observar en un candidato que aspira a ser presidente para conducir tu sociedad es cuál es su carácter qué tan confiable es en términos de sus principios y sus valores de su forma de aproximarse a la realidad de la manera de reaccionar a los conflictos que eventualmente tenga de cómo se comporta con sus compañeros o con sus adversarios en fin los elementos del carácter son esenciales y cuando una persona en un libro autobiográfico que es el del testimonio casi que es una notaría pública a propósito de su propio carácter miente tanto dice tanto es decir se transforma tanto en cuanto a la percepción que él quiere se contradice tantas veces mira te voy a poner este ejemplo William que yo quedé sorprendido y que denota un cierto complejo existencial del carácter cuando comienza el libro Petro presenta a su familia y entonces comienza a hablar de su mamá dice mi mamá una persona que nació en Gachetá Cundinamarca hija de un hombre pudiente es decir lo que nos dijo de su abuelo era que era pudiente que tuvo que salir por los temas de la violencia de los conservadores allá y terminó viviendo en Bogotá y pasa acto seguido a presentar a la familia Petro y dice creo que los antepasados Petro llegaron al país a finales del siglo XIX se ubicaron en Córdoba no salieron de Córdoba prácticamente pero yo estuve en Europa hace poco averiguando por mis ancestros la familia Petro viene del norte de Italia de la Sabona y somos una familia noble del siglo X ay vergüenza ajena vergüenza imagina uno reivindicando noblezas en los apellidos el que quiere ser supuestamente el representante del pueblo de la revolución tuvo que irse para Italia a ver si a mí me parece que eso denota claro que uno puede reírse pero más que reírse lo que uno tiene que anotar es que hay un complejo social elemental terrible que le marca su personalidad que le que no debe estar presente supuestamente en un líder popular imagínese cuando por ejemplo ese complejo en el siglo XIX nunca existió en el siglo XIX había personas que venían del campo de los indígenas de los estudiantes de los intelectuales de todas había gente que venía de familias con más recursos económicos con menos con de todo yo te lo aseguro William eso nunca fue tema entre nosotros yo creo que Jaime no había un cero había cero conflictos sociales complejos sociales eso para nosotros era un tema dado y superado es más nos parecía que pues antes de la revolución de la democracia ya se había derrotado ese tema de las noblezas y los apellidos y las pendejadas esas para salir tú en la presentación de tu familia a reivindicarte pues es que prácticamente mira mira de los 50 candidatos que ha ido a la presidencia de la república el único noble es él ¿cómo no? no es cierto es que uno dice eso no tiene decir ¿qué hay detrás de eso? ¿por qué por qué comete esa estupidez? porque al final uno lee su libro y dice esto es una estupidez y así hay mil casos mil temas nos repiten el libro más o menos unas 60 veces en las primeras 50 páginas que como él que él es muy inteligente y que era el mejor estudiante porque como él era tan inteligente ¿cómo era tan inteligente? ¿cómo era tan inteligente? entonces como él era tan inteligente y empezó a leer el capital de Marx casi que a los 8 años pero llegó al capítulo lo quinto al de la mercancía casi que a los 8 años y entonces que por eso no lo querían los curas de la Salle del colegio donde él estudió en Zipaquirá y tú sabes por qué no lo querían primero porque era inteligente y marxista entonces eso les daba los curas no podían no podían resistir que el muchacho más inteligente de su colegio fuera marxista y segundo porque según él los curas de ese colegio eran franquistas franquistas seguidores de franco el franquismo de Colombia de los años 70 ¿y eso cuándo? y dice uno pero eso cuándo fue es decir espera un momentico pero entonces no solamente era franquista los sacerdotes de la Salle sino que era franquista la clase dirigente zipaquireña y dice Dios mío Dios mío entonces la clase zipaquireña y ver Bustamante ¿qué era entonces? entonces eran franquistas y por ser franquistas odiaban a Petro eso es una mitomanía sí una mitomanía nos relata por ejemplo allí que uno de sus compañeros de curso un muchacho de apellido Echeverry era el hijo del gerente del banco de Colombia en Zipaquirá y que entonces ese muchacho vivía en una casa mejor que la de Petro y entonces a partir de ahí a través de ese hijo del gerente del banco de Colombia en Zipaquirá él encontró se explicó la lucha de clases y dice no pero esperes un momentico si el hijo de un gerente de banco de Zipaquirá es la oligarquía y en la lucha de clases nos enloquecimos sí casi que entonces uno llega a la conclusión oligarca es todo aquel que tiene de patineta y Renault 4 para arriba ¿tú te imaginas si puede ser oligarca el gerente del banco de Colombia de la sucursal en Zipaquirá por Dios entonces me parece que hay una deformación de la realidad que surge ni siquiera por problemas ideológicos sino de complejos personales de cosas que no que no no sé si no superó es que eso no usted uno no puede irse a Europa a buscar si viene de una familia nobre del siglo X Santísima Virgen por Dios bendito esto que es se sale de proporciones por eso fue que leí el libro y por eso fue que escribí porque dije mire hay que tener hay que verificar si alguien cuando le van a dar un puesto en una institución del estado o le van a dar un puesto en los análisis que hacen le hacen los análisis psicológicos de personalidad de carácter como nosotros los colombianos no vamos a observar antes de pensar en ideologías antes de pensar en izquierdas y derechas en el carácter y en los temas de personalidad de las personas por quienes vamos a votar ¿qué significa esta tesis fundamental de la economía y de la Colombia humana? que nosotros si queremos disminuir la desigualdad social es decir construir justicia social lo que tenemos que hacer es sobre la base del enriquecimiento general de la sociedad comenzando por sus capas más pobres a partir del trabajo y no sobre el empobrecimiento de sus capas más ricas o en otras palabras que nosotros venimos aquí es enriquecer pobres y no a empobrecer ricos ¡Gracias!